Yo alabo a Jesús el Nazareno, yo alabo en tiempos malos, tiempos buenos Todo aquel que en Él haya creído, gozará de ser un redimido Yo alabo a Jesús el Nazareno, yo alabo en tiempos malos, tiempos buenos Todo aquel que en Él haya creído, gozará de ser un redimido Yo alabo a Jesús el Nazareno, yo alabo en tiempos malos, tiempos buenos Todo aquel que en Él haya creído, gozará de ser un redimido Si viniste a lavar, alabale, si viniste a lavar, alabale Yo alabo a Jesús el Nazareno, yo alabo en tiempos malos, tiempos buenos Todo aquel que en Él haya creído, gozará de ser un redimido Yo alabo a Jesús el Nazareno, yo alabo en tiempos malos, tiempos buenos Todo aquel que en Él haya creído, gozará de ser un redimido Si viniste a lavar, alabale, si viniste a lavar, alabale Adorale, 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 adorale Yo alabo a Jesús el Nazareno, yo alabo en tiempos malos, tiempos buenos Todo aquel que en Él haya creído, gozará de ser un redimido Yo alabo a Jesús el Nazareno, yo alabo en tiempos malos, tiempos buenos Todo aquel que en Él haya creído, gozará de ser un redimido Si viniste a lavar, alabale, si viniste a adorar, adorale Los dos hermanos, los dos, si viniste a lavar, alabale, si viniste a adorar, adorale Adorale, adorale, adorale Si viniste a lavar, alabale, si viniste a lavar, alabale Alaba pueblo, alaba tu Dios, alaba hermano y hazlo de corazón Alaba pueblo, alaba tu Dios, alaba hermano y hazlo de corazón Haz como Pablo, que ataba con cadenas, su alma estaba libre y alababa a Dios Haz como Pablo, que ataba con cadenas, su alma estaba libre y alababa a Dios Alaba pueblo, alaba pueblo, alaba tu Dios, alaba hermano y hazlo de corazón Haz como Pablo, que ataba con cadenas, su alma estaba libre y alababa a Dios Haz como Pablo, que ataba con cadenas, su alma estaba libre y alababa a Dios Su alma estaba libre y alababa a Dios Y alababa a Dios, y alababa a Dios Y alababa a Dios, y alababa a Dios Su alma estaba libre y alababa a Dios Hoy alababa a Dios, y alababa a Dios Y alababa a Dios, y alababa a Dios Y alababa a Dios, y alababa a Dios Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Verás que la bendición Si verás que la bendición Y alábale con las manos, con los pies y con la boca Y alábale con las manos, con los pies y con la boca Verás que la bendición Verás que la bendición Te toca, te toca Si te toca, te toca Verás que la bendición Te toca, te toca Y verás que la bendición Alábale con las manos, con los pies y con la boca Si alábale con las manos, con los pies y con la boca Oh, alábale con las manos, con los pies y con la boca Oh, alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición Si verás que la bendición Viene y te toca Te toca, te toca Y verás que la bendición Te toca, te toca Y verás que la bendición